Para el buen uso de la sierra tronzadora o sierra de cinta, deberemos usar de manera obligatoria los siguientes equipos de protección individual. Gafas de protección o pantalla protectora, ropa protectora, guantes de cuero, botas de protección. La sierra tronzadora, también llamada sierra de cinta, es una herramienta eléctrica. La tronzadora se utiliza para realizar cortes en barras, tubos, perfiles o plantas de mezcla. Esta máquina requiere de un refrigerante, denominado taladrina, que va suministrándose constantemente sobre la hoja de la sierra para evitar el sobrecalentamiento. El corte a 90 grados máximo es de 300 por 250 milímetros y a 45 grados es de 210 por 170 milímetros. Cada máquina del taller está rodeada por una banda roja que indica la zona de seguridad, advirtiendo al estudiante que este espacio es el recomendado para trabajar correctamente. Para acceder al uso de esta máquina, el estudiante deberá haber realizado una práctica de formación en el uso de los talleres, llamada práctica pre-uso. En ningún caso, el estudiante podrá usar el equipo de forma autónoma sin la realización de su correspondiente producto. Las prensas o mordazas con volante dan su gestión al material acortado. La placa base Dentro de la placa base encontramos El pulsador de arranque de la hoja El conmutador que regula la velocidad de la hoja El interruptor de la bomba Antes de comenzar con las indicaciones para el uso de la sierra tronzadora, debemos tener claro dónde se sitúa y cómo se usa el dispositivo de parada específica o seca, siempre de color rosa. Al ser pulsado, se detiene la máquina o la enclava. La nueva puesta en servicio o desenclavamiento solo podrá efectuarse por medio del rearme del botón. Es muy importante tener en cuenta una serie de precauciones específicas a la hora de utilizar la sierra tronzadora. Nunca se sujetará con la mano la pieza a trabajar. Siempre deberá estar anclada a la base de la máquina. Esperar hasta que la máquina esté en marcha y la sierra en movimiento para empezar el corte. Nunca se acerrará el movimiento de la sierra cuando ésta esté apoyada en el metal directamente. La presión ejercida para realizar el corte debe ser proporcional al tipo de material con el que se está trabajando para evitar la rotura de la sierra. Cuando se haya terminado el trabajo en la sierra tronzadora, se deberá dejar la máquina en el puesto de trabajo en las mismas condiciones que se encontró. En primer lugar, colocar el conmutador de encendido en posición de onda. Poner el material en la mordaza o prensas bien asentado a la base. Comprobar si el ángulo de corte es correcto. Blocar el material girando el volante, quedando bien anclado. Accionar la bomba de refrigeración. Pulsar el botón de arranque situado en la empuñadora de la hoja. Bajar con precaución el cabezal con la hoja en marcha y comenzar el corte. Una vez terminado el corte, dejar de pulsar el botón de arranque de la hoja y levantar el cabezal. Si la máquina no bombea líquido refrigerante habiendo accionado la bomba, la máquina deberá pararse y se deberá avisar al técnico. Nunca se deberá realizar el corte sin refrigeración de la hoja. El acceso al taller de metal es exclusivo para estudiantes matriculados en la UMH o personas autorizadas específicamente por la dirección del junio. El estudiante debe seguir en todo momento las indicaciones del profesor o el técnico especialista en los referentes al uso del espacio, las herramientas, maquinaria y el material ubicado en cada uno de los talleres y laboratorios. Debe evitar tomar iniciativas que supongan un riesgo para la persona, maquinaria, herramientas o cambio de mobiliario. Una vez finalizada la tarea, deberá dejar todo como estado. El alumno debe extremar el cuidado del espacio y el material ubicado en los distintos talleres y laboratorios. Durante su uso quedará bajo su registro de abril. Está prohibido acceder a los talleres y laboratorios con comida o bebida. Está prohibido acceder a los talleres y laboratorios con animales domésticos. Está prohibido acceder a los talleres y laboratorios en condiciones físicas o mentales alteradas por el uso de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes. Uso obligatorio de indumentaria de seguridad y de protección adecuada con medidas de prevención de riesgos laborales. Junto a las máquinas encontrarás información sobre las medidas de seguridad a emplear y el correcto uso de las mismas. ¡Suscríbete al canal!